Era hace una vez en el universo de Super Mario. ¡Esta tubería nunca se va a limpiar! ¡Pikachu es tan linda, Princesa Peach! ¡Causa perdida! ¡A ver! ¡Esta tubería es un fiasco! ¡Mi princesa! ¡Hola, Bowser! ¡Espera un segundo, Daisy! ¡Bowser, ¿puedo ver lo que dibujaste? Lo que tu corazón quiera, Princesa. ¡Muéstrame qué es! ¡Oh, somos nosotros! ¿Dónde está? Oye, flores para mi princesa. Gracias, eres muy amable. Tengo una sorpresa. ¡Oh! ¿Quieres uvas, bebé? ¡Piches, piches, 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 piches! ¡Bowsy! ¡Adoro las pompas de jabón! Oye, princesa. ¿Te apetece montar en mi super cart? Oye, ¿tienes ese tipo en la bicicleta? ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Mi princesa! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué triste historia, cariño! Así es como perdí a mi princesa. ¡Mario me la quitó! ¡Mario! Tomaré más té. ¿La manzanilla es lo mejor? Pastelería fresca. Su favorita, su alteza. ¡Mamia! Gracias, Tom. Tienes que probar esta deliciosa galleta que tengo. Estoy bien. ¡Que nadie se mueva! ¡Atención todas las unidades, Hongo! ¡Tenemos al perpetrador! ¡Aquí está! ¡El chico de la gorra! ¡Levántate! ¿Yo? ¿Él? ¿Él o yo? ¿O es el perro? ¿Yo? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Los buscan! ¡El villano levantó el polvo en todo el reino! ¡Santo hongo! ¡Esta chica hongo es perfecta! ¡Mario, estás bajo arresto! ¡Es un malentendido! ¡Te vamos a meter tras las rejas! ¡No! ¡Soy un plomero, no un villano! ¡Déjenme salir! ¡Oh! ¿Ya estoy en la corte? ¡Su señoría! ¡Jurado! ¡Me declaro inocente! ¡Eso fue un malentendido! ¡Me incriminaron! ¡Tomen asiento! ¡La corte está en sesión! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Siéntate, Toad! ¡Atención, por favor! ¡Entonces me gustaría ver la evidencia! ¡No importa lo que tengas! ¡Soy inocente! ¡Mario, mi hermano! ¡Ánimo! Bueno, entrega la tableta para mostrar la evidencia en video. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Qué vergüenza! ¡Este comportamiento está fuera de lugar! ¡Para empeorar las cosas, rompió la cámara! ¿Vieron eso? ¡Colpable! ¡Yo no! ¡Yo no hago esas cosas, su señoría! ¡No es él! ¡Objetamos! ¡Esto es un error! ¡Silencio! ¡Es de fuera de este mundo! ¡Esto está mal! ¡Toad, despierta! ¡Estamos a punto de perder a nuestro amigo! ¡Ponle grilletes! ¡Mario es sentenciado a servicio comunitario! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué yo? ¡Tienes que limpiar este lugar! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡No soy tu chico! ¡No es justo! ¡Tengo que limpiar, supongo! ¡Esto es un pescado asqueroso! ¡Ups! ¡Mi error, Toad! ¡No te vi allí! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Aaah! ¡Mi hermano! ¡Dime cómo te va aquí! ¡Todo es tan injusto! ¡Yo no tengo ganas de limpiar! ¡Puedo ayudar! ¡Buena decisión, Toad! ¡Vamos a hacerlo! ¡Mario Brothers! ¡Me ayudarán! ¡Oh, por supuesto! ¡Podemos sostener esto! ¡Oh! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Oigan, chicos! ¿Quieren saber qué hay en la caja? ¡Entonces denle me gusta a este video! ¡La caja misteriosa se abrirá si este video obtiene 50.000 me gusta! ¡Denle me gusta para descubrirlo! ¡Tiense prisa! Bueno, ya hemos terminado. ¡Buen trabajo! ¡Estoy atrás, chicos! ¡Mario, lo superaste! ¡Tu sentencia terminará pronto! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Gracias, hermano! ¡Oye, déjame ir! ¡Mario! ¡Ayúdame! ¡Princesa Peach! ¿Quién es el que está a tu lado? ¿Un Mario falso? ¡Este es un trabajo para los Super Mario Brothers! ¡Aléjate! O de lo contrario, la princesa se estará lastimada. ¡No te atrevas! ¡Sube aquí y mira qué pasa! ¡Te bateremos el trasero repugnante imitador! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Cállate, princesa! ¡Ah! ¡Es hora, princesa! ¡Me rompió los grilletes! ¡Super Mario! ¡Vamos a salvar a la princesa! ¡Todo un ejercicio! ¡Super Mario Brothers! ¡La princesa Peach es mía! ¡Ahí está! ¡Mario! ¡Ayuda! ¡Cállate, princesa! ¡Hay una buena piedra! ¡Adiós, princesa! ¡Vamos, hermanos! ¡Atento, Luigi! ¡Lanza! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Dios es Bowser! ¡Así que ese es quien detendió una trampa! ¡Iré a buscarlo! ¡Mario! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡Oh, ahora no! ¡Supongo que buscaré otra manera! ¡Oh, princesa Daisy! ¡Estoy en apuros! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué tienes, Todd? ¡Estoy enamorado, pero no me ve! ¿Tú y Toddé enamorados? ¡Eso es maravilloso! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡Oh! ¡Aquí hay una idea! ¡Flores y chocolatinas! ¡Chicos! ¿Con qué sorprenderían a su enamorado? ¡Comenten sus ideas de regalos abajo! ¡Oh! ¡Disculpa, Todd! ¡La princesa Peach fue secuestrada! ¡Otra vez! ¡Nueva mamá! ¡Quiero comida! ¡No! ¡Bien! ¡Entiendo tu punto! ¡Aquí! ¡Ponlo para que no te ensucies! ¡Toma una cuchara! ¡Porque tengo que ser tu mamá! ¡Ahora haz malabares! ¡Quiero divertirme! ¡No soy una gran malabarista! ¡Ahora un cuento para dormir! ¡Era hace una vez cuatro valientes tondugas que vivían en las alcantarillas! ¡Me gusta esta mamá! ¡Ugh! ¡Mi espalda! ¡Dios! ¿Qué hay ahí? ¡Wow! ¡Una flor de fuego! ¡Serás útil! ¡Oh! ¡Tranquila! ¡Bueno, vamos! ¡Oh, mi hermoso bernadero! ¡Flores! ¡Las amo! ¡Señorita dientes grandes! ¡Tengo un bocadillo para ti! ¡Aquí hay una mosca! ¡Oye! ¡Escupir es de mala educación! ¡Mastica la mosca! ¡Te estoy hablando! ¿Quién diablos es ese? ¡Ajá! ¡Te tengo, Bowser! ¿Por qué secuestraste a la princesa Peach y dónde la tienes? Este capítulo ha terminado para mí. No he secuestrado a una princesa en 150 días. ¿Ves? No fui yo. ¿Quién entonces? Espera. Guarda el lanzallamas. Creo que sé quién secuestró a la princesa esta vez. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Tú quédate aquí, señorita dientes grandes! ¡Es hora de acostarte! ¡Tienes que descansar! ¡Armadura! ¡Lanzas! ¡Chocolate y valor! ¡Ah! ¡Mi pequeño dedo! ¡Estoy frita! ¡Es hora de pedir refuerzos! ¡Tadette! ¡Por Dios! ¡Vienes a Diosa! ¡Estoy tan nervioso! ¿Qué pasó? Bowser secuestró a la princesa Peach. La mantiene en un castillo. Tom, es hora de darle los dulces. Pero me los comí. ¡Sálvame! ¿De verdad? Toma, puedes darle esto. Cierto. Mario va a salvarla y nosotros tenemos que salvarlo a él. Oh, mi hermoso hongo. Esto es para ti. ¡Gracias! ¡Tan romántico! No quiero ser grosera, pero Peach es nuestra prioridad. Esta es la guardia de seguridad de nuestro enemigo. Nuestro escuadrón es pequeño. ¡Somos cuatro! ¡Separémonos! ¡Tadette, sígueme! Cuatro no es suficiente. Formemos un ejército. ¡Vamos, Luigi! Estoy enferma y cansada de ser tu mamá. Oye, Peach, te encontré. ¿Quién es ese? ¿Pouser Junior? Supongo que exageré. ¿Qué son estas cosas calientes? Ven aquí, bebé. ¿Me estás hablando a mí? Está bien, ya voy. Princesa Peach, ¿estás bien? Secuestraste a la princesa. Te dije un millón de veces. No puedes robar las princesas de otras personas. Pero ella es mi mamá. ¿Pitch? No, vamos. Te hablaré de tu madre, hijo. Princesa, ¿cómo abres esta caula? Dame un segundo. Eso es todo. Necesito un empujón. Excelente. Corramos mientras ellos están ocupados resolviendo el misterio del árbol genealógico. Aquí, hijo. Lee un libro sobre los bebés, Bowser. Te salvé, mi princesa. ¿Luigi? ¿Daisy? Peach. Mi hermano, solo vinimos a salvarte. ¿Estás bien? Peach, estoy tan feliz de verte. Su Alteza, el ejército está listo. Aquí está. ¡Guau! ¿Para qué necesitamos un ejército ahora que estoy rescatado? Cáncelen el ejército. Pueden irse. ¡Oh, qué bien! ¡Escuadrón champiñón! ¡Váyanse! Todos a casa. Falsa alarma. Adiós. Son increíbles. ¿Le gustaría un poco de té, princesa Peach? Gracias. Se siente increíble no ser la prisionera de Bowser. Sí, celebremos tu regreso a casa. Aquí está la caja misteriosa. ¡Hurra! Finalmente descubriremos qué hay dentro. ¿Qué hay ahí? Ábrela. ¡No puedo esperar! Vaya, es una hamburguesa. Huele increíble. ¿Qué es esto? ¡Ups! Este cart realmente se descompuso. ¡Mamma mía! ¡Tout, ¿qué has hecho? ¿Cómo pasó eso? ¡Disculpa! Chicos, ¿quieren que arregle este cart? Comenta cart y lo haré. ¡Chao! ¡Luigi! ¡Wow! Estás loco. ¿Qué es esto? ¡Princesa Peach! Mi elección es Mario. En ese caso, iré con Luigi. ¿Es un empate? ¡Está bien! ¡Buen juego! ¿Dónde estoy? ¡Luigi! Hermano, despierta. ¡Eres demasiado joven para morir! Mario, estoy prácticamente bien. ¿Dónde está la médico? ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdenme! Chicos, si quieren ayudarme, comenten. ¡Salven a Mia! ¡Apúrense! ¡Te salvaré! ¡Estoy segura de que me rescatarán y me liberarán! ¡Mamá! ¡Él está ahí! ¡Santa Plumería! ¡Hola! ¡Super Mario Brothers! ¡Tengo un problema en mis manos! ¡Vengan ahora! ¡En camino! ¡Está ahí! ¡Una planta carnívora en el inodoro! ¡Mamá mía! ¡Los Super Mario Brothers están hechos para el trabajo! ¡Ahí está! ¡Hola, señorita Dientes Grandes! ¡Déjame manejarlo, hermano! ¡Vamos, Luigi! ¡Ve! ¡Puedes con esto! ¡Oh, no! ¡Luigi! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¿Dónde terminé? ¡Hermosa tarde, loco! ¡Te cubro las espaldas, hermano! ¡Luigi! ¡Ahí estás, hermano! ¡Te encontré! ¡Oh, Mario! ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo es que te volviste tan salvaje tan rápido? Mira mi calendario de piedra. El tiempo en el reino de los hongos vuela más rápido que allá arriba. ¿Hay una bebida? ¡Claro! Aquí hay un refresco. ¿Qué tiene de malo? ¡Dámela! Me parece caducada. ¡Luigi! ¿Qué llevas puesto? ¿Eso es un desatascador o algo así? ¡Hagámoslo juntos! ¡Super Mario Brothers! ¿Entonces volvamos a casa? ¡No es tan fácil! ¡Te haré un recorrido! ¡Esta tubería no termina afuera! ¡Está adentro! ¡Claro como el agua! ¡Un lindo animal! ¡No hay forma de salir de aquí! ¡No puedes evitarlo! ¡Es un gatillo! ¡Podría funcionar! ¡No! ¿Estás desayunando? Los huevos están en el menú. ¿Cómo puedes comer eso? No es para mí. Es para la señorita bien duda. ¿Quieres acariciarla? ¡Claro como sea! ¡Mi mano! ¡Esto no es lindo en absoluto! ¡Monstruo! ¡Guau! ¡Lo encontré! ¡Mi tesoro! ¿No estás cansado? ¡Relájate! ¡Ahí está! ¡Nuestra tubería a la libertad! ¿Esto es un bloqueo de pulgar o qué? Este es un candado con el pulgar hacia arriba. Se necesitan 100.000 me gusta para desbloquearlo. ¡Hecho! ¡Adelante Mario! ¡Estaré justo detrás de ti! ¡Hurra! Super Mario Brothers están de regreso. ¡Están sanos y salvos! ¡Hola! ¡Mamá, el monstruo todavía está aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ella es la señorita de Entuda! ¡Pero tienes que estar alerta! ¡No! ¡Niña mala! ¡Ayuda! ¿Qué es ese sonido? ¿Alguien pide ayuda? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¡Estás atrapada, mariposa! ¡Eres mi prisionera a partir de ahora! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar, Princesa Peach! ¡Diario de confinamiento! ¡Día uno! ¡Diario de encierro! ¡Día 10.001! ¡Princesa Peach es nuestro aniversario! ¡No me importa! Voy a hacerte una pregunta. Aquí hay un acuerdo pronuncial. Y un anillo. ¡No! Quédate aquí hasta que estés lista para decir que sí. ¿Cuándo alguien me rescatará de esta prisión? ¡La Princesa Peach está desaparecida! ¿Qué pasó? ¿Falta la Princesa Peach? ¡Yo ayudaré! ¡Mi mejor amiga! ¡Princesa Peach! ¡Te extraño mucho! ¡Princesa Daisy! ¡Oh, Mario! ¡Mi amiga está desaparecida! ¡Por favor, ayúdame a encontrarla! ¡Mario está a su disposición! ¡Bowser! ¡El dragón la secuestró para mantenerla en su mazmorra! ¡Manejar a este dragón es fácil para Mario! ¡Qué rico! ¡Espera! Para derrotar a Bowser necesitan encontrar tres artefactos. ¡Yo tengo uno de ellos! ¡Una estrella mágica! ¡Mamma mía! ¡No! Primero, tienen que encontrar una flor de fuego y un super hongo. Una vez que los tengan todos, regresen al castillo. Traeremos la estrella e iremos a buscar a la Princesa Peach. ¡Adiós, superhéroes! Chicos, ¿quieren ayudar a nuestros héroes? Comenten abajo. Salva a la Princesa Peach y denle me gusta. ¡Estamos cerca! ¡Casi llegamos! ¡Estamos perdidos! ¡Ah! ¡Deberíamos haber volteado el mapa! ¡Mario! ¡Te encontré! ¡Mira, payaso! ¡Es una flor de fuego! ¡Estaré observando! ¡Y tú agarrarás la flor! ¿Por qué siempre yo? ¡Oh, cuidado! ¡Bolas de fuego! ¡Eso es peligroso! ¡Tout, tengo un plan! ¡Distraeré la flor y tú la recogerás! ¡Entendido! ¡En este caso, adelante! ¡Oqui doqui! ¡Qué rico! ¡Vamos, Toad! ¡Agárrala! ¡Hola, flor! ¡Puedes relajarte en mi mochila! ¡Tengo la flor! ¡Flores para mi princesa! ¡Oh! ¡Estoy obsesionada con ellas! ¡Sé todos tus favoritos! ¡Eres mi único favorito, cariño! ¿Qué pasa con las uvas, princesa? ¿Quieres un poco de pastel, mi pequeño dragón? ¡Eres mi tesoro! ¡Nuestras citas son las mejores! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Princesa Peach! ¡Despierta! ¡Tú otra vez! ¡Te odio! ¡Mamma mía! ¡Tranquilo, Toad! ¡Tengo el presentimiento de que el hongo está aquí! ¡Woohoo! ¡Here we go! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Un hongo! ¡No está mal! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Oh, oh! ¡Oye, amigo! ¿Cómo te va? ¡Encantado de verte! ¡Mmm! ¡Una merienda! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta casa? ¡Aquí está el hongo! ¡Mario! ¡Ahí tienes! ¡Te lo agradezco, amigo! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Choca los cinco! ¡Sigamos adelante! ¡Princesa! ¿Estás despierta? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Nunca! Sabía que sería un desafío. Afortunadamente, soy un buen conversador. ¡No! ¡Basta! ¡No tengo cosquillas! ¡Te arrepentirás! ¡Otro día! ¡Otra ecuación! ¡Nuestros corazones cantan afinados! ¡Algo nuevo! ¡Esta es la caída más divertida de todas! ¡Solo ayúdame! ¡Mis manos están encadenadas! ¡Bien! ¡Te liberaré! ¡Eso fue fácil! ¿Quieres saber lo que pienso de tu acuerdo pronuncial? ¡Y no vuelvas a cantar nunca más! ¡Adiós! ¡Huelo libertad! ¡Alto! ¿Pensaste que no me desenredaría del cable? ¡Necesitas un candado mejor! ¡Princesa Daisy! ¡Ella también está desaparecida! ¡Todas las princesas están malditas o algo así! ¡Qué triste es esto! ¡La estrella mágica está en su lugar! ¡Mira, Todd! ¡Todavía hay esperanza de que salvemos a las princesas! ¿De quién son esas huellas? ¡Pauser estuvo aquí! ¡Vamos por él! ¡Es hora de cenar! ¡Mi único amigo! ¡Una mosca para mi flor! ¡Secuestrar princesas es agotador! ¡Necesito una siesta energética! ¡Eso es! ¡Está dormido! ¡Genial! ¡Sé cómo podemos salir! ¡Sólo necesito recordar cómo forzar un candado con una pinza para el cabello! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Espera un segundo! ¡Me arreglaré antes de salir! ¡No hay tiempo para el glamour, bitch! ¡Tenemos que movernos! ¡Está bien! ¿Qué pasa ahora? ¡No puedo dejar a mi querido perro aquí! ¡Sí puedes! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ups! ¡Fue mi culpa! ¡Alto! ¿A dónde creen que van, señoritas? ¡No puedes detenernos! ¡Saldremos de aquí de todos modos, dragón! Necesitamos un nuevo plan, bitch. ¿Bitch? ¡Ay, como sea! ¡Lo resolveré yo misma! ¡Tengo que concentrarme! ¡Piensa más, Daisy! ¡Oh! ¡Un masaje! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué flor! ¡Y hace un ruido extraño! ¡Ese sonido no es de una flor! ¡Es la princesa Daisy! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Miren hacia arriba! ¡Oh! ¡Qué trágico! ¡Nos atraparon! ¡Deja de llorar, Todd! ¡Oye, Bowser! ¡Déjanos salir! ¡Entonces todos cayeron en mi trampa! ¡Quédense aquí! ¡Son un montón de perdedores! ¡Qué tal esto! ¡Atrápalo, Bowser! ¡Para que el hongo funcione, hay que comerlo! ¡Sin embargo, todavía tenemos la flor de fuego! ¡Doble perdedor! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Mi princesa! ¡Oh no! ¡Mi querido amigo! ¡Despierta! ¡Estás vivo! ¿Estás bien, Todd? ¡Funcionó! Me quedaré con la flor. Lo siento, chicos. Oye, asqueroso. Quiero presentarte a alguien. No, no. Es amigo. No comida. ¡Detente! Dientes afuera. Tengo un plan. ¡Feliz cumpleaños, Princesa Peach! ¡Pediré un deseo! Huele a fiesta. ¿No estoy invitado? ¿Le darán un poco de pastel al dragón? Por favor. Está bien. Bienvenido a la fiesta, Bowser. ¡Qué amable de tu parte! ¿Estás segura de que es un postre? ¡Sí, sí! ¡Cómelo! ¡Qué rico! ¡Yahoo! ¡Woohoo! Yo me encargaré de esto. Escupe a la princesa. Y mantén tus dientes para ti. Aquí hay una mosca. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Oh, no! ¡Bowser! Eso es todo. Estoy de vuelta a mi tamaño. ¡Cuidado! ¡Escóndete detrás de mí! Yo me encargaré. Todavía tenemos la estrella. Mario, eso no te ayudará. Soy invencible ahora. ¡Ya lo veremos! ¡Oh, no! ¡Tenemos que apagar el fuego interior! ¡Mario! ¡Ten cuidado! ¡Buena decisión, Toad! Toma un poco de agua, Bowser. ¡Bravo! ¡Nos salvaste! ¡Vámonos, princesa! ¡Adiós! ¡Hurra! ¡Nuevas aventuras están a la vuelta de la esquina! ¡Nuevas aventuras están a la vuelta de la esquina! ¡No!